Por eso la palabra del Señor nos dice que hay camino que al hombre, muchos van por ese camino, un camino de engaño, un camino de mentira, un camino de falsedad, a donde la amistad es falsa, a donde el amor es falso, a donde la alegría que el hombre tiene en ese mundo, bendito sea el Señor es falsa, pero en Cristo hay esperanza, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay gozo, en Cristo hay salvación. Hoy es día de misericordia, hoy es día de salvación, hoy es día de oportunidad, aleluya. Hermano, ¿cómo era su vida antes de conocer de las cosas de Dios? ¿Cómo era su caminar? ¿Cómo era un antes y un después de que Dios toque su corazón? Bendito Dios, creo que como muchos jóvenes en El Salvador, aleluya. Mi vida antes del Señor, una vida de drogas, una vida del mundo, una vida de calle, una vida de violencia, una vida de disparos, una vida de golpes, una vida en el que en mi hogar había golpes, había sangre, había insultos, había pobreza, había necesidad, había violencia tan extrema. En mi corazón había amargura, había resentimiento, había maldad, una vida tan terrible que vive como mucho joven ahora en día, podemos verlo. El joven dice en mi casa, no encuentro, no encuentro el apoyo, no encuentro, bendito sea el Señor, no encuentro la felicidad. Y claro que no la va a encontrar en su casa, porque la felicidad se encuentra en Cristo Jesús. La felicidad no está en un cigarrillo de marihuana, no está en una cerveza, no está en las drogas, no está en tener una y otra y cuatro y quinto y cinco y seis y diez mujeres. La felicidad está en el que el joven le abre el corazón a Jesús, apartado de Dios, esa era mi vida, una vida de violencia, una vida de cárceles, una vida de Bartolina, una vida de sangre, una vida de disparos, una vida de miseria antes del Señor. Y esa vida me llevó, esa vida me llevó a andar en esta silla de ruedas, esa vida me llevó, bendito sea el Señor, a ir a conocer una cárcel por muchos años. ¿Cómo era su vida antes de quedar atado a una silla de ruedas? Y puede contarnos cómo sucedió ese suceso, el cual lo deja a usted postrado en una silla de ruedas de por vida. Mi vida antes de la silla de ruedas, una vida sin Cristo, una vida en la que como mucho jovencito ahora en día me sentía Dios. Me sentía Dios, me sentía Dios con un arma en la cintura, me sentía como un artista famoso, donde quiera que llegábamos, todos nos respetaban. Pero esa vida, como dice la palabra, de ese camino que al hombre le parece derecho. Yo decía, esto es lo mejor. Alguna que otra vez se me acercó a algún hermano, yendo de la presencia de Dios, por supuesto, porque no se nos acercaban cualquiera. Traéndome una palabra, yo decía, no, de ese Dios no quiero nada, yo soy mi propio Dios, porque como dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bendito sea Jesús. Esa era la vida mía, una vida de buscar, de buscar, buscar los deleites de esta carne. Pero llegó el momento en el que, como dice la palabra en el Salmo 138.8, Jehová va a cumplir su propósito en nosotros, y empezó Dios a hablar a mi vida a través de diferentes formas, a través de un anciano, a través de un niño, a través de un disparo. Dios habló a mi vida también, porque cuando me pegaron el primer disparo, en un intercambio de disparos con las autoridades, alguien me dijo, Dios le está hablando. Pero yo no entendía, yo decía, no, no, yo no quiero nada de Dios. A través del segundo disparo, Dios me vuelve a hablar una vez más, y alguien me dice, si usted sigue por ese camino, le van a quitar la vida, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero al no entender, al igual que aquel siervo llamado Jonás, le mandaron una palabra y no la atendió, bendito sea el Señor. Allá llegó el momento en el que Dios dijo, basta, hasta aquí es el momento. Y a donde cuando yo creía que, como decimos en el Salvador, tenía suerte, o porque era listo, o porque era astuto, no me había pasado más que algunos rozones de bala. Llegó el momento en el que en un intercambio de disparos con las autoridades, se me derrumbó el mundo, se me derrumbó, bendito sea el Señor, la vida, se me derrumbó, se me derrumbaron los deleites. En un intercambio de disparos con las autoridades aquí en San Salvador, por el mercado San Miguelito, bendito sea el Señor, me dejaron tirado. Quedé tirado en una calle allá en el Salvador, con aquello que yo creía que era mi Dios, que era el arma que yo andaba. Me falló el arma, me falló el amigo, pero hubo alguien que aunque yo era rebelde y desobediente, no me dejó tirado y el arma me falló, me falló el amigo. Pero Dios no le falla al joven, Dios no le falla a la jovencita, Dios no le falla al hombre, no importa cuál sea la dificultad, bendito sea el Señor. Sus amigos lo dejaron tirado, ninguno volvió por usted, ninguno dijo, este es mi amigo que considero mi hermano, mi amigo de guerra, mi amigo de batalla. Salieron huyendo y lo dejaron tirado, ahí no hay amigos, ahí no hubo quien auxiliara al grande en ese momento. Ahí como la palabra del Señor nos enseña, hay un solo amigo. Yo testifico en diferentes lugares donde Dios nos lleva. Cuando vieron las pistolas, cuando vieron los fusiles escupiendo fuego, aquellos que decían, con usted vamos hasta la muerte, con usted vamos a estar, ahí nunca lo vamos a dejar. Cuando vieron las pistolas, cuando vieron los fusiles escupiendo fuego, se apartaron. Pero estoy seguro ahora, después de 17 años de servirle al Señor, que aunque yo no lo miraba, a él no se apartó. Porque ahí tirado en el suelo, ahí en esa calle del San Miguelito, en la Colonia 3 de Mayo, a donde aquel disparo que en ese momento me habían ocasionado, me había perforado un pulmón, me había prácticamente partido el 70% de la médula espinal. Y se me había ido para el estómago, ahí tirado en el suelo con aquella arma, con aquella arma sintiéndome tan impotente, sintiéndome tan impotente, aquel que se había sentido todopoderoso como mucho joven ahora en día, como mucho jovencito se siente ahora porque anda en una pandilla, porque anda metido en alguna cuestión. Se siente todopoderoso, pero la palabra de Dios nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie, solamente de él es la gloria, él es el todopoderoso. Nosotros solamente somos polvo y la palabra y una y otra vez se confirma, el camino que a nosotros nos parece derecho es de muerte, es de muerte ahí tirado en el suelo. Cuando me ocasionaron el disparo en el momento, dos, tres segundos quedé inconsciente, pero me quise levantar, cuando me quise levantar no pude, no me pude levantar del suelo. Y aquella arma que tenía en la mano, como dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y no es valiente uno que anda una pistola, porque allá en ese momento, en ese momento que quedé tirado ahí en el piso, que quedé tirado ahí en esa calle de San Salvador, con aquella misma arma me quise quitar la vida. Pero aquella arma ya no funcionaba y estoy seguro que como dice la palabra, ahí estaba Dios, ahí estaba Dios queriendo cumplir su propósito en mi vida. Una arma que para otras cosas sí funcionó, mas no para quitarse la vida. ¿Cuántos años tenía el pastor Giovanni en ese entonces? Eres un niño prácticamente, como muchos jóvenes de nuestro país ahora en día, por eso no hay colonia de San Salvador, el Salvador, a donde no nos vayamos a meter. Porque tenía tan solo 18 años cuando en un intercambio de disparos, yo les digo por andarle sirviendo a Satanás, al que mal paga, mal le paga el diablo a los que bien le sirven. Con tan solo 18 años, tirado en una calle de San Salvador, un joven con toda una vida por delante, queriéndome quitar la vida, porque ahí había sucedido algo, ahí había sucedido algo. Y en ese intercambio de disparos, mi vida empezaba a cambiar, porque ya no era aquel que podía correr, ya no iba a ser el que podía correr. Y aquel que se sentía todo poderoso, aquel joven orgulloso, aquel joven antiguo, al que nadie le podía decir nada, estaba tirado en el suelo, ahogándome en sangre. Pero además de eso, hay algo que se me viene a la mente, y es que en una casita muy humilde de aquí de San Salvador, una casita de láminas, por allá estaba una anciana, con un dolor en su corazón, porque una noticia le acababa de llegar, que aquel por el que muchas veces se había trasnochado, había pasado noches en vela, por allá se lo habían dejado tirado en una calle, como muchas madres ahora en día, aquí en nuestro país de San Salvador, están recibiendo esas noticias. ¿Cómo es que después de haber sido sus amigos, sus cómplices, sus secuaces, nadie estaba con usted en ese momento, ni para recogerlo, ni mucho menos para llevarlo a un hospital a que le dieran atención médica? Dice la palabra del Señor, dice la palabra en el libro de Ecclesiastes, vanidad, de vanidad, esto de vanidad, todos aquellos que el hombre cree que son sus amigos, en el transcurso de la vida lo hemos experimentado una y otra vez, y tenemos un adagio en el Salvador, que si cuanto tiene usted, eso es lo que vale, si usted ya no tiene nada, no vale nada. Aquel por el que recuerdo muchos estaban, muchos decían, queremos caminar con él, queremos andar con él, porque responde. En ese momento ya en el que quedé ya prácticamente postrado en una cama, porque no tenía ni silla de rueda, se terminaron los amigos, porque dijeron, ya no nos sirve, ya no nos puede apoyar, ya no nos puede, ya no puede caminar con nosotros, pero estoy seguro que ahí había alguien, aunque no lo conocía, estoy seguro que no me había abandonado. Antes de ese suceso de que usted quedara en silla de ruedas, ya había tenido, al parecer, varios encuentros, y al parecer ya había sido, ya le habían disparado varias veces, lo cual nunca había sido tan grave como esta vez, que le disparan y lo dejan tirado en una calle de San Miguelito. Ya había tenido dos o más encuentros, y recuerdo uno de esos, en los que yo vi tantos disparos, escuché tantos disparos, escuché tantas armas activarse, y cuando salí del lugar donde nos habíamos encontrado, solamente llevaba dos disparos en una pierna, pero cuando llegué prácticamente a mi casa y me quité la camisa, me quité el chor que llevaba, o la bermuda que llevaba, y voy viendo aquella camisa toda prácticamente traspasada por varios disparos, el cincho que llevaba, había un disparo, había impactado en el cincho, prácticamente en el área del estómago, si no hubiera andado en ese momento, ese cincho, ese disparo, me hubiera atravesado el estómago. Cuando reviso la camisa, veo todos los impactos que llevaba, todas las perforaciones que llevaba la camisa, cuando veo el chor que llevaba, la bermuda que llevaba, llevaba varios disparos, pero solamente dos me habían caído en la pierna, y yo decía, como todo joven ahora, es que yo soy listo. No, pero comprendo ahora, no, no era inteligencia, no era una astucia humana, se llama misericordia, joven que me escuchas, tantas veces has llegado a la autoridad y no te han agarrado, te has encontrado tantas veces, en medio de disparos has hecho tantas cosas malas, y no ha pasado nada, Dios te está llamando, se llama misericordia de Dios. Nosotros queremos preguntarle, ¿alguien de su familia ya era cristiano antes de que usted quedara en esa calle, antes de que usted quedara en esa silla de ruedas? Es decir, si alguien de su familia ya había aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y ya era cristiano, el cual a usted lo dejaba fuera de esto, o no había nadie en su casa, en su familia, convertido al Señor. Me llama poderosamente la atención a la pregunta, porque en mi casa había, había herraduras, había cruces de ajo, había alguna estampa de alguna virgen, de algún santo, de algún demonio de esos, y profesaban ser, profesaban tener una religión en mi casa, pero de Dios no conocía a nadie. Es decir, nadie era cristiano, ninguno de su familia había conocido los pies de Jesús, ninguno de su familia había ido a una iglesia cristiana, por lo que nos cuenta y nos dice, al parecer estaban bajo una iglesia católica, pues tenían una estampa, dice. Nadie había ido a una iglesia cristiana si no eran católicos? Todos profesaban, todos profesaban en mi hogar, en el caso de mi abuela con la que crecí, mis tíos profesaban ser católicos, como muchos profesan ahora ser católicos, pero de Dios no tenían nada, nadie conocía ya a Dios. A esa hora nos dice de la mañana, cuando son las 10 con 22 minutos, gracias por estar en sintonía de Radio Altar Internacional, estamos escuchando el poderoso testimonio de nuestro hermano Giovanni Ventura, de Iglesia Pactos de Dios, queremos saludar a nuestros hermanos que se encuentran en sintonía de esta transmisión, nuestra hermana Rubi López, Pati Rodríguez, Elizabeth Gómez, y Norma Molina de González. Síganos contando, hermano, después que lo dejan tirado, ¿qué le dicen los doctores? ¿Cuál fue su diagnóstico? ¿Cuáles fueron las esperanzas que ellos le dieron en esa cama de ese hospital? ¿Cuáles fueron las horas más largas de la vida que vivió mi viejita, mi abuelita o mi madrecita, creo que fueron las horas más largas para ellos, porque en el momento que soy impactado por ese disparo, y quedo tirado ahí como a los 2 o 3 minutos ya en una ambulancia, una ambulancia de los cuerpos de socorro de aquí de El Salvador, y me trasladan para el hospital. En aquel momento, aquel jovencito iba prácticamente, iba sangrando terriblemente, iba sangrando, no me podía mover, iba perdiendo prácticamente el conocimiento, me iba durmiendo. Cuando yo llego al hospital, aquellos médicos en una intervención, rápida queriendo, pues vieron a aquel joven, a aquel casi niño prácticamente, entonces me incorporaron rápidamente a sala de operaciones, me quitan la ropa, prácticamente uno de los médicos de las enfermeras empieza a palmear mi rostro, porque iba casi dormido, que podríamos decir dormido, pero iba muriéndome, me iba muriendo, aquel joven de 18 años iba muriendo a través de aquel disparo. Aquellos médicos me preguntan, ¿cuántos años tiene 18? ¿Cómo te llama fulano de tal? ¿Podemos llamar a alguien? Pues no sé, no sé, no sé, no tengo ningún número de contacto, pero como algo sucede, algo muy común, aquí en El Salvador, las noticias vuelan, aquella noticia llegó, aquella anciana en aquella casa, se llamaba mi madre María, María, Doña María, ya dejaron tirada a Giovanni Ventura, y ella decía, no, quizás eso es otro joven, no puede ser él, quizás anda con una ropa similar, madre él es el que han dejado tirado, y aquella anciana manda, pues a una de sus hijas, que era mi tía, la manda para el hospital, cuando aquella mujer llega al Hospital Nacional Rosales, llega corriendo, llega pues afligida, llega desesperada, y sale un médico de sala de operaciones, y le dice, ¿a quién busca, señora? Busco al joven Giovanni Ventura, pues por aquí se lo tenemos, y le comunicamos, que este joven no va a salir vivo de aquí, el disparo que este joven ha recibido, prácticamente, prácticamente lo ha matado, vaya a contratar los servicios funerarios, porque este joven de aquí, no va a salir vivo, y aquella mujer se desploma en el suelo, llorando, quizás no llorando por ella, pensando tanto en ella, sino se desploma llorando, por aquella anciana que estaba en mi hogar, esperando una buena noticia, porque mucho joven ahora en día, camina de un lado para otro, el joven en la mara dice, en la pandilla 18 dice, por mi madre vivo y por mi barrio muero, o por la mara vivo y por el barrio muero, pero mentira del diablo, quien va a estar ahí en esa sala de ese hospital, no va a ser tu homeboy, jovencito, no va a ser tu amigo, va a ser tu madrecita, la que se va a estar muriendo, allá estaba mi viejita, agonizando conmigo, recuerdo en aquel momento, cuando aquellos médicos me intervienen, que yo veo como bendito sea el Señor, yo veo como, como se desprende mi espíritu de mi cuerpo, como se desprende bendito sea el Señor, mi espíritu de mi cuerpo, y veía aquellos médicos, haciendo lo posible y hasta lo imposible, tratando de, tratando de, de revivirme, y yo tengo algo bien presente, que ahí estaban, además de yo, los médicos, habían dos personajes más, también ahí, estoy seguro, que ahí estaba Satanás, aquel que dice la palabra, Juan 10, 10 ha venido a robar, a matar y a destruir, pero también ahí estaba Cristo, dice la palabra, que ha venido a dar vida, y vive en abundancia, aleluya. Como siempre, me imagino, su madrecita lo aconsejaba, trataba de, guiarlo por, el mejor camino, pero Giovanni Ventura, que hacía, Giovanni Ventura, atendía el consejo, le decía, si mamá, y, como muchos hoy, decimos si, por dejarlas tranquilas, y al final, volvemos a lo mismo. Recuerdo unas palabras, que me dijo ella, 15 días antes, de ese disparo, en los dos disparos anteriores, ella me dijo, hijo, apartate de esa vida, en la que ya vas, te van a matar, yo no quiero enterrarte, y yo recuerdo, como todo joven, soberio, orgulloso, y altivo, levantarme la camisa, y decirle, madre, aquí está, la que me defiende, que esta no falla, enseñarle el arma, que andaba, pero esas palabras, de esas, de esas ancianas, esas palabras, de esas madres, no tienen precios, esas palabras, eran, fueron tan sabias, texto por texto, lo que ella me dijo, apartarte de ese camino, yo no quiero, que me traigan, el día de mañana, una noticia, doña María, por allá está su hijo tirado, palabra por palabra, eso sucedió, justamente, lo que 15 días después, me llegan con la noticia, hermano, María, allá está, Giovanni Ventura, está tirado, quizás ya está muerto, que es lo primero, que usted recuerda, cuando su mamá, llegó al hospital, y le dijo, no hay palabras, cuando después, de cuatro días, porque había quedado, en coma, porque allá, en esa sala, de ese hospital, yo me morí, pero llegó Jesús, a darme vida, fue Jesús, los médicos, hicieron todo, lo que podían hacer, pero fue Cristo, el que me llevó, a darme vida, después de cuatro días, que yo pasé inconsciente, prácticamente, en estado de coma, cuando ella llegó, no dijo nada, solo empezó a llorar, ¿cuál fue la reacción, de Giovanni Ventura, tras ver a su madre, después de cuatro días, sin saber de ella, sin saber, qué había pasado, con su cuerpo, en esos cuatro días, eso es lo ver, eso es por lo que, ahora ando predicando, porque una y otra vez, yo veo esa escena, en muchos jóvenes, yo lo vi en mí, lo vi a esa, a esa anciana, más delgada, con las ojeras, con unas ojeras, tremendamente grandes, por llorar, la vida está más, a mi viejita preciosa, la vida está más viejita, la vida está más enferma, al llegar allá a su hospital, como muchas madres, ahora ando, porque, dice la palabra, que de lo más vil, y menospreciado, Dios se ha agradado, para el hombre, para la sociedad, en ese momento, yo era la basura, de la sociedad, yo era la lacra, yo era lo más vil, pero para aquella anciana, yo seguía siendo su hijo, como para muchas madres, ahora ando, el joven puede ser, lo peor de esta tierra, pero para su madre, sigue siendo su hijo, aquella anciana, con lágrimas en los ojos, y con palabras entrecortadas, solamente empezó a acariciar, mi cabello, y me abrazó, y dijo, gracias a Dios hijo, gracias a Dios, porque está vivo, aunque en el momento, ya no sabía, como yo había quedado, realmente, sale, de su casa, desgraciadamente, una bala, le hace impacto, en su cuerpo, de ahí, lo llevan a una sala, de emergencia, en un hospital, de la capital, está en coma, cuatro días, luego, llega a su madrecita, donde están sus amigos, los que se llamaban amigos, donde están, esos, que cuando usted les servía, y les era útil, donde estaban, aparecieron, no había nadie ahí, solamente, mi viejita, todos los amigos, cuando uno, es hospitalizado, le piden, prácticamente, una bolsita, a uno, en el hospital, que consta, de una pasta, de un cepillo, de una toalla, y de otras cuestiones, que necesitan ahí, esperaba usted, la visita, de un amigo, de esos, sus aleros, de esas personas, con las cuales, usted le partía, todos los días, se partía, todos los fines de semana, que eran amigos, de parranda, por decirlo así, de andar para arriba, y para abajo, esperaba usted, en realidad, tenía la esperanza, de que alguno de ellos, llegara, y le dijera, Giovanni Ventura, no te preocupes, aquí está esto, bueno, no esperaba, la visita de uno, lo que esperaba, era que, en la cola de afuera, del hospital, pues, los que estuvieran, aglomerando, la entrada del hospital, tenían que ser mis amigos, pero no había ninguno, todos no estaban, solamente, la misericordia, de Dios, que no se aparta, del hombre, mientras el hombre, está vivo, y mi madrecita, ahí en ese lugar, recuerda ese día, como si fue ayer, ese día, en el que queda tirado, en una de las calles, de San Salvador, recuerda ese día, que salió, de coma, después de pasar, cuatro días, en una sala, de cuidados intensivos, recuerda el día, en que su madrecita, lo volvió a ver, y se puso a llorar, más no recuerda, que ninguno, de sus grandes amigos, estaba ahí, no había ninguno, el día, que salí del coma, tenía una sonda, metida en la nariz, tenía un dreno, en el pulmón, que me estaba drenando, toda la sangre, que se me había coagulado, tenía, varias, agujas, metidas, en los brazos, tenía varias cosas, un dolor, un dolor, tremendo, un dolor, increíble, que me agobiaba, un dolor, en el pecho, un dolor, en la espalda, un dolor, en el estómago, porque me habían hecho, lo que médicamente, se llama, como una laparotomía, exploratoria, para sacarme, la bala del estómago, me habían rajado, el estómago, tenía una operación, en la espalda, tenía una operación, prácticamente, en el área, izquierda, del pulmón, izquierdo, tenía una operación, ahí, tenía mangueras, por todos lados, el dolor, era increíble, el dolor, que me producía, aquella manguera, en la nariz, me atravesaba, la garganta, era increíble, el dolor, que me producía, aquel dreno, era increíble, y además, del dolor, que me producían, las operaciones, un dolor, increíble, y cuando me desperté, en ese hospital, esa madrugada, no solamente, era el dolor, increíble, sino que, a la par mía, estaba un par de policías, nacional civil, y yo estaba, esposado, a esa cama, ninguno, de sus amigos, sino que, quien lo esperaba, ahí, era la policía, después de estar, en una cama, de un hospital, muerto, por casi cuatro días, no eran sus amigos, no eran los bandías, sino que eran, los policías, que nos estaban esperando, y usted despierta, esposado, a la camilla, en la cual estaba, desposado, con un par de policías, que no se movían, prácticamente, de la par de la cama, y que cuando me desperté, me dijeron, prepárate, porque, dentro de poco, tú vas trasladado, para un penal, pero la mayor, de las sorpresas, porque hasta ese momento, ni yo mismo, lo sabía, que el día, que yo me despierto, cuando ya amanece, llega un médico, con un expediente, y me dice, joven, nunca más, vas a volver, a caminar, ¿cómo, recibió esa noticia, como, Giovanni Ventura, recibe, impacta, esa noticia, en su vida, después de, después de andar, en manos pasos, después de disfrutar, la vida, como una persona, normal, en ese momento, que me lleva, esa noticia, en ese momento, que ese médico, llega, en ese expediente, y me lleva, esa noticia, y me dice, nunca más, vas a volver, a caminar, vas a estar, prácticamente, atado, a una cama, vas a necesitar, que te cambien, que te vistan, que te bañen, que te alimenten, prácticamente, vas a estar, muerto, en vida, mi primera, respuesta, fue, como muchos hombres, ahora en día, una queja, en contra de Dios, a esta hora de la mañana, estamos escuchando, el testimonio, de nuestro hermano, Giovanni Ventura, y quiero saludar, a nuestros hermanos, que están pendientes, de esta sintonía, desde México, nos escucha, Claudia Marlene, también nos escucha, María Monroy, Eduardo Rivas, Gloria Rojas, Roxana Aquino, Mirna Campos, Ruth Castro, ¿cómo fue, después de que, usted, desperdició, 18 años de su vida, digámoslo así, y no había sido, en cosas buenas, pero, ¿cómo es posible, de que, nunca fue a una iglesia, y hoy, después que le dicen, que usted, queda en silla de ruedas, y pálido, y usted necesita, que alguien, lo vaya a estar, cambiando diariamente, ¿por qué, sale esa queja, a Dios, al cual nunca, se había acercado? Sale esa queja, y esas preguntas, porque en el momento, del día, pues, como muchos siervos, y siervas de Dios, que, dice Efesios 5, 14, no están dormidos, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, hombres que no están encerrados, en cuatro paredes, mujeres que no están encerradas, en cuatro paredes, alguien se me acerca, en el hospital, y me pregunta, que si conozco de Dios, yo le digo, ¿de cuál Dios? Y me empieza a presentar, el plan de salvación, y yo le digo, molesto, si Dios existiera, no estuviera aquí, porque no entendía, lo que, de adónde hemos partido, que hay camino, que al hombre, Dios tiene vida, para el hombre, Dios tiene libertad, para el joven, Dios tiene salvación, para el hombre, Dios tiene gozo, y tiene paz, Satanás, tiene cárcel, muerte, hospital, yo no había entendido, que a quien yo, le andaba sirviendo, no era el Dios, del que me estaban hablando, en ese momento, sino a Satanás, por acá, acaba de llegar un correo, y nos dice, nuestra hermana de Castillo, hermana Ana de Castillo, dice, me le mando saludos, al pastor evangelista, ¿cómo, es posible, que en esa cama, sin conocer a Dios, alguien ahí, le está hablando, y usted todavía, tiene una queja con él, ¿cómo fue, su, su cambiar, ¿cómo fue, su vida, después, de recibir, esa impactante noticia, en su vida, el cual, de ser una persona, independiente, iba a pasar a depender, de otra? Ahí, en ese momento, cambió mi vida, completamente, pero todavía, para mal, porque todavía, en el proceso, del hospital, todavía, en ese proceso, de ahí, de ese hospital, recuerdo, de que, noche tras noche, yo tenía, una pesadilla, y en la pesadilla, yo me veía, a donde me estaban, impactando, una y otra, y otra vez, disparos, que teníamos, dolores, tan terribles, y yo le, le comento, a mi madrecita, le comento, a mi viejita, y me dice, guarda el padre nuestro, hijo, para que se te quite eso, con 18 años, yo le digo, que es el padre nuestro, nunca había escuchado eso, que es eso madre, es una oración, me dijo, o es un rezo, que cuando, te desperté, en las madrugadas, después de esa pesadilla, vos la oras, y te vas a volver a dormir, pero yo no sabía, ni cómo empezaba, yo te nunca había tocado, una biblia, sale del hospital, la policía nacional, lo está esperando, sale directo, hacia un penal, o sale, hacia su casa, algo impactante, sucede, algo impactante, sucede, yo estuve dos meses, hospitalizado, yo ahora lo entiendo, en el momento no, pero ahora lo entiendo, los dos meses, desde que yo entré, al hospital, la policía nacional civil, y el juzgado, en el que había quedado, mi caso, en los 17 penales, que habían en el año 96, para los 17 penales, hubo gestión, a ver en cuál penal, me recibían, en la condición, en la que yo había quedado, y lo impactante, es que ya habían, personas en Cía de Ruedes, en los penales, ya había, habían ancianos, habían jóvenes, en Cía de Rueda, pero ningún penal, en el año 96, ninguno, sin yo entenderlo, me quiso aceptar, en esos dos meses, que estuvo, hospitalizado, más cuatro días, por lo que entiendo, se parecieron, sus amigos, vuelvo, y recalco con esto, porque afuera, todos son nuestros amigos, nuestros cuates, nuestros, todos cheros, pero cuando uno está en problemas, o está pasando una dificultad, no hay nadie, lo digo por experiencia propia, no hay nadie, de esos amigos, que te juran lealtad, que te juran defenderte, que te juran cuidarte, las espaldas, en esos dos largos meses, llegó, alguien a visitarlo, en esos dos meses, no apareció nadie, de los amigos, decepcionante, bastante, sentía, como es posible, después de darles tanto, y medio en mi espalda, creo que las quejas, seguirán siendo para Dios, y lo digo, porque yo sé, que muchos están escuchando, y que muchas madres, están escuchando, Dios bendiga a mi hermana, que nos ha saludado, madres que están pasando, este proceso, que yo estoy contando, que cuando ustedes, llegan a la Bartolina, llegan al hospital, sus hijos le preguntan, por qué está pasando esto, sin darse cuenta, que los, los que, ocasionaron eso, fuimos nosotros mismos, ahí no hay amigos, se terminaron los amigos, se terminaron los amigos, se terminaron las amistades, se terminó el dinero, se terminó el poder, ahí me di cuenta, que el único que tiene poder, me doy cuenta ahora, solamente Dios bendito sea el Señor, Amén, 17 penales, en el año 1996, ¿Ninguno lo recibe, o milagrosamente, o cómo pasó? ¿Qué es lo que usted crea, a esas alturas de la vida? ahora, yo entiendo, 17 penales, penal de Mariona, ya tenía una población, de personencia de rueda, penal de Apanteo, penal de San Francisco, Bogotera, penal de Cogotepeque, penal de Santa Ana, penal de Rucuapa, cada uno de los penales, que existía en aquel tiempo, porque ahora hay más, ninguno de los directores, me quiso aceptar, y los jueces preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué no nos quiere aceptar, a este reo? Porque ya no era Giovanni Ventura, ya era un reo, porque no le podemos dar la atención, pero, si ustedes tienen, ya población, en silla de ruedas, sí, pero no se lo aceptamos, los dos meses que estuve en el hospital, me los estuve, porque en esos dos meses, el juzgado, y la policía nacional civil, hicieron todo lo posible, para trasladarme, para uno de los centros penales, cualquiera que sea, pero ahí estaba Dios, ahí estaba el Señor, por eso, eso no sucedió, ahora lo puedo comprender, no era suerte, como el joven dice, suerte, salí, no joven, una oportunidad más, te está dando Dios. Si usted está en sintonía, y quiere escuchar, la radio en vivo, nuestra programación, puede escucharlo, puede descargar, desde Play Store, Tuneí, y ahí, buscar Radio Actal Internacional, le da reproducir, y nos escucha, estamos escuchando, el poderoso, e impactante, testimonio, de nuestro hermano, Chubani Ventura, esos, 17 penales, ninguno, accede, a recluirlo, ninguno, milagrosamente, coincidencia, hoy después, de tantos años, cuéntenos, Dios, 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 en esa sala de operaciones, Dios, en esa intervención, cuando dice Dios, se le vino una satisfacción, en la cara, en el rostro, que, creo que, que lo dice todo, desde, en ese momento, que no, es recluido, me imagino, que lo mandan a su casa, me mandan a mi casa, desde ese momento, que, ninguno de los, centros penitenciarios, me quiere recibir, me mandan para, para mi casa, una experiencia, una experiencia, muy, muy tremenda, también, una experiencia, impactante, porque no llevaba, ni siquiera, no llevaba, ni siquiera, silla de rueda, me había convertido, en un reo, de una silla de rueda, pero, no tenía, una silla de rueda, en ese momento, cuando me trasladan, del hospital, para mi casa, me llevan, en una silla, plástica, algunas personas, me chinearon, o me cargaron, del carro, que me había ido a traer, para poderme movilizar, hacia, hacia el hogar, pero, algo muy tremendo, algo muy importante, aquel que había caminado, por aquellas calles, que yo había caminado, ahora, prácticamente, era preso, de una, de una silla, en ese momento, ni siquiera, de rueda, sino que de una silla, bendito sea el señor, de una silla, plástica, bendito sea Jesús, gloria a Dios, bendito Dios, gloria a Jesucristo, llega a su casa, después de estar, dos meses, después que ningún penal, lo acepta, en sus condiciones, un buen repito, recalco, aparecieron sus amigos, aparecieron, aparecieron, aparecieron los amigos, pero, no eran amigos, los que llegaron ahí, no eran amigos, que después de dos meses, cuatro días, están internos, en un hospital, que, gracias a la misericordia, de Dios, en ningún penal, lo aceptaron, de los 17, en El Salvador, en ninguno, lo aceptan, estar dos meses, y cuatro días, recluido, en un hospital, de San Salvador, gravemente, debatidos, entre la vida, y la muerte, ningún amigo, lo llega a, lo llega a visitar, casualmente, sale, y sale a su casa, y en ese momento, si aparecen los amigos, los disque amigos, si aparecieron, pero quiero un poquito, saber en esto, ya no eran amigos, los que llegaron, los que llegaron, eran curiosos, llegaron y dijeron, miremos como quedó, miremos como está, aquel que andaba con nosotros, así es, a eso llegaron, porque desde ese momento, ese primer día, que llegaron a ver como estaba, prácticamente, era un interrogatorio, como que te han dicho los médicos, cuando vas a volver a caminar, cuando yo les digo, que nunca voy a volver a caminar, el diagnóstico médico es ese, ese primer día, que yo salí del hospital, los días posteriores, que yo estuve ahí, ya no volvió a ayudar ninguno, llegaron, y ni siquiera, una botella con agua, le llegó, como fue ese, ese momento, en el cual, usted esperaba verlos, ansiosamente, que hicieran, un grupo, afuera de su hospital, para verlo, para ver, tal vez a su líder, a esa persona, que ellos admiraban, a ese valorudo, llega usted a su casa, después de estar dos meses, en un hospital, y usted llega a su casa, y cuál es el resumimiento de ellos, le llevaron algo, o simplemente, llegaron con las manos, llegaron con las manos vacías, cada uno de aquellos, a ver, a curio, si andaba más, a ver cómo estaba, cuál era la condición, a ver, si nos puede responder, una vez más, exacto, esa era mi pregunta, llegaron a ver, si en realidad, Giovanni Ventura, le servía, o le era útil, más no, le llevaron nada, aún en su estado, convaleciente, aún usted necesitando, una silla de ruedas, aún usted con sus necesidades, y me imagino, con sus controles, en el hospital, no le llevaron nada, y eran sus amigos, eran los amigos de parrande, esos que te dicen, vamos, y yo voy, donde vos estás, yo ahí voy a estar, donde, usted tiene algo que hacer, yo ahí voy a estar, le voy a cubrir las espaldas, voy a estar ahí, frenteando con usted, nada, no llevaron nada, la primera silla de ruedas, que tuve, recuerdo de, vino una ONG, aquí a El Salvador, con unas sillas, decimos nosotros, en El Salvador, hechizas, esa fue la primera silla, y ya pasé varios, varios meses, creo, al principio, que no podía levantarme, de la cama, sino, sino meses, un año, prácticamente, hasta que pude llegar, a tener la primera silla de ruedas, porque, el joven, ahora en día, tiene todo, para los amigos, pero en su hogar, no ha dado nada, decepción, en ese momento, como se sentía, Giovanni Ventura, frustrado, en su casa, cuando había tenido, una vida, como muchos, de hoy en día, puede caminar, podía correr, podía ir de donde quisiera, y ser una persona independiente, tras ese suceso, de quedar en unas calles, de San Salvador, tirado con un disparo, en la médula espinal, que lo deje inválido, dos meses en el hospital, sus amigos, cobardes, como siempre, lo abandonaron, como se sentía, Giovanni Ventura, después, de eso, decepcionado, esos primeros meses, fue una gran aventura, porque una y otra vez, Dios me mostró, que ahí estaba, porque una gran aventura, porque, en el mundo, en el caminar, en la calle, en el caminar, en la delincuencia, yo conocí gente, muy valiente, pero dice la Biblia, que son cobardes, y ahí estaba yo, en esa cama, sin poderme levantar, un cobarde más, que en varias ocasiones, me quise quitar la vida, porque para mí, la respuesta, como para muchos, ahora en día, la respuesta, puede ser la muerte, pero la respuesta, para el hombre, la respuesta, para el joven, para la jovencita, que me esté escuchando, no es la muerte, la respuesta, se llama Jesucristo, aleluya, pensó en suicidarse, más de alguna vez, atentar contra su vida, en el estado, en el cual había quedado, intenté suicidarme, en tres ocasiones, la primera, la primera recuerdo, de que, amarré la cuerda, yo no sé cómo, amarré la cuerda, de un micrófono, de unos aparatos, en una, en una costanera, en una regla, dicen en Honduras, amarré la cuerda, aquella, no sé cómo lo hice, porque no podía levantarlo, amarré aquella cuerda, y me la amarré al cuello, cuando me la amarré al cuello, y me abalancé, hacia el suelo, o hacia el piso, en el momento, en el que la cuerda, me presiona el cuello, y yo pierdo el conocimiento, aparece mi viejita, con una de mis tías, y digo, Dios, Dios, porque yo no hice ningún ruido, cuando yo caigo, y al presionarme, aquella cuerda, y al cortarme el oxígeno, hacia el cerebro, y perderla, el conocimiento, aparecen ellas, y cortan esa cuerda, esa fue la primera vez, que Giovanni Ventura, sin conocer a Dios, opta por suicidarse, esa fue la primera vez, esa fue la primera vez, la segunda vez, mandé a comprar a unos amigos, que en ese momento, llegaron, y a mi amigo, podríamos llamarlo, porque habían sido mandado, por el mismo diablo, para que me matara, vayan a comprarme, matar ratas, pero en el momento, que ellos aparecen, con aquellas pastillas, una vez más Dios, va llegando aquella anciana, y les pregunta, ¿qué es lo que le traen? ¿Por qué le traen eso? Porque la única, la única respuesta, que yo creía, que tenía, era esa joven, piensa, que la única respuesta, es la pandilla, la única respuesta, es la droga, la única respuesta, es el alcohol, la única respuesta, es el mundo, joven, amigo, que me está escuchando, todos aquellos, que nos miran, a través de las redes sociales, la respuesta, se llama Jesús, Jesús, se llama la respuesta, segunda vez, intentando suicidar, suicidarse, segunda fallida, gracias a Dios, llega su mamá nuevamente, y evita que le den las pastillas, la tercera vez, intentando suicidarse, la tercera vez, me llevaron un arma, me llevaron un arma, esa vez, y no activó, no se activó, aquella arma, y el día, esta arma no sirve, vayan a comprarme, vayan a traerme otra, una que esté buena, porque esta no sirve, cuando aquellos varones, agarran aquella arma, y la activan, respondió, curiosamente, no responde, cuando usted queda tendida, tendido, en ese, en esa calle, de San Miguelito, para suicidarse, no responde, tampoco responde, esta vez, para tentar, contra su vida, no respondió, y ahí es donde, yo comprendo, una y otra vez, desde, desde el disparo, que me deje, en la silla de ruedas, desde el proceso, del hospital, desde ese proceso, hasta llegar a la casa, esos tres intentos, lo que yo no comprendía, joven, que me estás escuchando, lo que yo no comprendía, lo que yo no miraba, en ese momento, una y otra vez, que conmigo, se estaba muriendo, alguien más, conmigo, se estaba muriendo, mi madre, porque cada una, de las veces, que intenté suicidarme, me reclamaba, por qué, por qué, te querés matar, o así te quiero tener, no importa, que estés así, yo te voy a hacer todo, yo le decía, no, yo no quiero vivir, yo no quiero vivir así, yo no quiero quedarme así, yo no quiero estar así, yo no quiero, que usted me vea, así, y aquel dolor, de aquella madre, aquel dolor, de aquella anciana, como muchos ahora en día, como muchas madres, he visto llorar, yo he visto llorar, madre joven, que me está escuchando, los que nos miran, a través de las redes sociales, he visto llorar, a esas madres, por sus hijos, aquí de una casa, ¿cómo es que Giovanni Ventura, después de ese largo proceso, después de que su amigo, lo abandonan, después de que esas pistolas, no disparan, después de esas tres veces, de haberse querido suicidar, ¿cómo es que Giovanni Ventura, llega a los pies del Señor? bien interesantes las preguntas, jóvenes que me están escuchando, cuando usted camina por las calles de San Salvador, por las colonias, en cada esquina usted va a ver a un joven, con una cara de demonio terrible, una cara de odio, de resentimiento tremendo, recuerdo en una invasión evangelística, que una iglesia de, del barrio San Sebastián hizo, andaba un grupo de hermanos, ancianos, hombres y mujeres, y andaba un joven, cuando aquellas ancianas, ya para ese momento, me habían dado a una ciudad rueda, cuando aquellas mujeres, me vieron con el cabello largo, y con una gran cara de odio, y de resentimiento, solo me saludaron, buenas tardes, buenos días, me lo recuerdo, que llegó un jovencito, como de unos 14 años, con una autoridad de Dios, tan tremenda, y me dice, hoy es el día de recibir al Señor, Dios quiere limpiar y sanar su corazón, y yo le respondo a aquel joven, como una, como un altivez, con un orgullo, con una precotencia del día, bastante terrible, y yo le digo, y vos que sabes niño, y vos que sabes, y aquel joven me dice, con una gran autoridad, yo no sé nada, pero algo si sé, el Espíritu Santo, si lo sabe, y él lo quiere libertar, y empezó a hablarme aquel joven, con una gran autoridad, con citándome la Biblia, con conmoción de Dios, no era un joven desordenado, el que llegó, no era un joven, de los que me escuchan ahora en la iglesia, con pantalones skinny, con el cabello todo parado, no era un jovencito de tiyoti, inordenado, con su camisita manga larga, con su pantalón de vestir, porque en la calle joven, que me está escuchando, los pandilleros miran, miran cómo andas vestido, miran cómo andas hermano, miran cómo andas peinado, ellos miran quién es cristiano, y quién no es cristiano, y ellos no respetan, a los que no son cristianos, ellos respetan a los hijos de Dios. Llega ese joven, el cual usted tajantemente le dice, ¿qué sabes vos de la vida? Si supieras, lo que yo he pasado, si supieras quién yo era, porque en ese uso ya era, ya no le servían a él, aparentemente, ya sus amigos no eran sus amigos, sus amigos sólo llegaron a ver cómo quedó, y como no nos sirve, ni le brindamos nuestro apoyo, nuestra ayuda. ¿Eso fue en el año 2000? ¿Qué año fue en el cual se acerca ese joven, e impacta en su vida, con la palabra del Señor, con esa autoridad que usted define, del Señor? Eso fue en el año 99, año 99, llega ese joven, tres años después de yo estar en Cía de Ruedas. Tres años, de haberse querido suicidar tres veces, tres años de que me imagino, sus amigos, los que eran sus amigos en ese entonces, nunca jamás volvieron a aparecer. Tres años después, en esos tres años pasaron muchas cosas, muchísimas, pero tres años después, ese joven llega con una palabra, y luego se me acerca el pastor de él, mi hermano al que amamos mucho, mi Señor, con una palabra, y el hermano me empieza a hablar de la Biblia, me empieza a hablar de, como dice la palabra, el apóstol Pablo, del Dios que yo no conocía, yo no lo conocía, yo lo había, como dice Joe, de oídos, te había oído, pero no te conocía, yo no lo conocía, pero lo empecé a conocer, algo empezó a suceder, algo empezó a cambiar, mi corazón lleno de amargura, empezó a ser limpiado, aquella vida de miseria, de angustia, de desesperación, de odio, de resentimiento, en la que me encontraba, en la silla de ruedas, de conmiseración, de tantas cosas, empezó a cambiar, llegó Jesús, llegó Jesús, al que mi familia no había conocido, al que yo no conocía, llegó Cristo, no fue un brujo, llegaron los brujos anteriormente, llegaron y me dijeron, le vamos a hacer una limpia, de no sé qué, le vamos a dar una toma, de no sé cuánto, vamos a ir a donde el brujo está, para que se levante, dice el brujo, que se haga tal cosa, pero no llegó un brujo, llegó Jesús Cristo, el más grande, Rey de Reyes, y Señor de Señores, en quien está la respuesta, la respuesta está en Cristo, amada radio audiencia, la respuesta está en Cristo, mis hermanos que están, a través de las redes sociales, mis hermanos que nos miran, a través de Facebook, que en vivo, Cristo es la respuesta, mi hermano, yo estaba ahí, en una silla de ruedas, yo me quería suicidar, yo estaba viviendo, una vida de amargura, una vida de dolor, una vida de resentimiento, todos me habían abandonado, pero sin darme cuenta, había alguien que estaba ahí, había alguien que le estaba dando las fuerzas, a mi viejita, para que no decayera, pero yo no lo conocía, ahora lo conozco, ahora es el que predico, de día y de noche, ahora en esta silla de ruedas, porque ando una herida abierta, en las piernas, pero no nos vamos a detener, para seguir predicando. en el año 1999, llega ese joven, impacta su vida, cuál fue la decisión de Giovanni Ventura, en esos momentos, después de venir, con esos años atrás de amargura, acostrado, en una silla de ruedas, después de ser una persona independiente, como cualquier joven de 18 años, en ese momento, tenía ya 23 años, o 22 años, eso cambió mi vida, eso cambió mi vida, acepto el llamado, del jovencito de 14 años, del cual usted me dijo, y vos que sabes, acepto el llamado, y le abro el corazón a Cristo, empecé a vivir una experiencia, que no la tuve, en ninguna cosa de esta tierra, comenzó a sentir la diferencia, comenzó a sentir, que si estaba en este mundo, era por algo, cuando le abrí el corazón a Jesús, ahí en ese momento, me sucedió algo bien especial, porque les quiero comentar, que del hospital, salí para mi casa, pero salí con arresto domiciliario, me estaban cuidando policías, y de algunos de los policías, me había hecho amigo, y el día que yo recibo a Cristo, en mi corazón, uno de aquellos amigos, me llegó a ofrecer un cigarro, y el día que yo recibí al Señor, me llegó a ofrecer un cigarro, y le digo, yo no quiero, voy a aceptar a Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador, hoy me ser cristiano, y algo empezó a suceder, porque con un día de ser cristiano, como comoras, empecé a evangelizar, fue impactado, ese día, por ese joven, con esa presencia de Dios, que usted dijo, y vos que sabés, yo en mi aventura, a las pocas horas, de haber aceptado, nuestro Señor Jesús, el mismísimo, digamos, lo manda, a otro de sus discípulos, disfrazado, ofreciéndole cigarro, después de que en tres años, nadie le había ofrecido nada, después de que usted sale de un hospital, con dos meses de estar debatiéndose, entre la vida y la muerte, nadie le había ofrecido nada, y justamente ese día, el día que usted acepta, y reconoce a nuestro Señor, como salvador personal, llega, y es de su puesto amigo, a ofrecerle, un cigarro. Ese día, ese joven me impactó, en el mundo, yo quería ser como el más grande, de los jefes de las bandas, yo quería ser como el más grande, de los traficantes, de la zona en la que yo estaba, yo quería andar el alma más poderosa, la que tronara más duro, pero ese día, ese día yo quería ser como Jesús, yo vi a Jesús en ese joven, yo quería aprender a hablar, como él hablaba, yo quería ser lo que él estaba haciendo, yo quería llevar ese mensaje, porque el mensaje que llevó ese joven, cambió mi vida, y yo estaba seguro, que ese mensaje que ese joven, había llevado a mi vida, podía cambiar muchas vidas también, podía cambiar como me impactó a mí, el Señor, yo quería, yo quería hablar como el ser, como el vestirme como el, porque a quien estaba viendo yo en ese joven, era Jesús, fue en tú que me escuchas, tenemos que reflejar al Cristo, hablar como el Señor, vivir como el Señor, caminar como el camino, vestir como vistió Él, de qué manera, en santidad como Él lo hizo. estamos en sintonía, de, el testimonio de nuestro hermano Giovanni Ventura, gracias a nuestros hermanos y hermanas, que nos están, sintonizando a esa hora de la mañana, por ahí nos sintonizan, nuestros hermanos del ministerio, levántate y resplandece, también nos sintoniza, Ana Peña Rivera, también nos están, sintonizando desde San Miguel, nos están, sintonizando, nos están, de Santa Tecla, Mirna Campos, José Antonio, Azucena de Álvarez, de San Miguel, Damaris, Huerta, también Karina Ramírez, es un gusto, que estén en sintonía, de Radio Altar Internacional, escuchando, el testimonio impactante, de nuestro hermano Giovanni Ventura, pasan, tres años, ese joven llega, le habla, le presenta, que hay un Dios, que puede cambiarle, que puede restablecerle, que puede quitar, esas cadenas de amargura, de resentimiento, de odio tal vez, y de frustración, de parte, de usted hacia sus amigos, hacia ese grupo, al que usted era afín, el mismo día, que usted acepta al Señor Jesús, pocas horas después, se pone, a evangelizar, y llega a un supuesto amigo del pasado, el cual nunca apareció, cuando se estaba convalesciente, sino que, aparece, justamente, el día que usted acepta, usted lo rechaza, ¿cuál fue? la postura de él, ¿cuál fue la reacción de él, después de que, usted le dice, no, hoy acepté a nuestro Señor Jesús, como mi Salvador personal, y hoy no quiero nada. y yo creo que le causó un poco de gracia, a la misma, pero me impacta algo más, unos días después, de haber recibido al Señor, llega otro amigo, de los que, en ese tiempo, no se había aparecido, y me dice, te traigo una propuesta, te traigo una propuesta, vos no podés estar aquí, encerrado, y no podés, me dijo, estar aquí, en la, en silla de ruedas, así que, te voy a hacer una propuesta, te, te querés levantar, de esa silla de ruedas, sí, te querés salir libre, sí, vaya, me dijo, pues, he conocido a alguien, que te puede ayudarme, me dijo, ah, le dije, que bueno, yo también he conocido a alguien, que me puede ayudar, a quien has conocido vos, he conocido, me dijo, he hecho un pacto, con el diablo, me dijo, y, satanás, te puede levantar, de esa silla de ruedas, si haces un pacto con él, satanás, te puede, te puede sacar, te puede sacar de aquí, sin que los policías, te vean, vas a salir caminando, y no te van a ver, los policías, y yo le digo, yo te tengo algo mejor, hermano, vos has hecho un pacto, con el diablo, a mí el diablo, me dejó en silla de ruedas, y me dejó preso, pero te tengo algo mejor, vos has hecho un pacto, con satanás, yo he hecho un pacto, con Jesucristo, el que te quiere hacer libre a vos, yo no necesito, hacer pacto, con el diablo, para levantarme, de la silla de ruedas, Jesús tiene el poder, si quiere hacerlo, pero si no quiere hacerlo, igual le voy a servir, Jesús tiene el poder, para hacerme libre, pero si no me hace libre, igual le voy a servir, hoy es el día amigo, le digo yo, hoy es el día, de que mejor le abras el corazón a Jesús, deja al diablo, no me dice, satanás te va a dar riqueza, si ya me la dio, ya me dio riqueza, ya me dio fama, ya me dio poder, pero también me pagó mal, la palabra de Dios dice, que la paga del pecado es muerte, hoy te presento al que es más grande, que satanás más grande, que tu Dios es mi Dios, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, después de que nadie apareció, hoy le presentan, otro amigo, al que usted le había servido, y es el mismo satanás, el mismo, el cual lo había dejado, en una silla de ruedas, queremos mandar un saludo, también a nuestra hermana Heidi de Batres, que nos sintoniza, en residencial altavista, también a Evelyn de Los Ángeles, que nos escucha, en el sur de California, también a José Antonio, que nos escuchen a Florida, también al ministerio, Levantate y resplandece, que nos escuchen a Estados Unidos, bendiciones, gracias por estar en sintonía, de Radio Altar Internacional, estamos escuchando, en vivo, y en directo, desde la cabina, a nuestro hermano Giovanni Ventura, le está compartiendo, su testimonio, como fue que llegó, a los caminos de Dios, después de servirle, por largo tiempo, al enemigo, después de, que él, sea una persona independiente, lo dejan en una silla de ruedas, lo dejan tirado, en una calle de San Salvador, pasa dos meses, en el hospital, donde sus amigos, nunca aparecieron, dos meses, de los cuales, solo su madrecita, estaba con él, y la misericordia de Dios, que nunca se apartó, en el año de 1996, le pasa esto, tres años después, sus amigos, siguen ausentes, en el año de 1999, llega un joven, de aproximadamente, 14 años, dice él, con una presencia del Señor, y le habla, de un Dios verdadero, de un Dios, que cambia vidas, que cambia el resentimiento, que cambia el enojo, que cambia la ira, y la decepción, el cual él contesta, irónicamente, y vos que sabés, me imagino, que por esa mente, pasó, si vos supieras, quien he sido yo, no me supieras, diciendo eso, el cual, convence, con esa autoridad de Dios, y él, acepta al Señor Jesús, luego de eso, nunca aparecieron los amigos, y el día que le acepta al Señor, un amigo aparece, y le ofrece un ciudad, después de eso, aparece un amigo, y le dice, que hay alguien, que hasta lo puede hacer, impensible, y le dice, que acepte a Satanás, y él en ese momento, le dice, que él conoció, a alguien, que es más grande, que Satanás, y lo comienza, evangelizar, el cual, me imagino, que lo tomó, como broma, o dijo, Giovanni, ¿estás loco? ¿Cuál fue su reacción, la de ese amigo, el cual usted, había conocido, había sido, alero, había sido, cómplice con él, o qué sé yo, después de, pertenecer juntos, a un grupo, usted estaría hablando, de un Dios, con apenas, un par de horas, o un par de días, de haber aceptado a Cristo, ¿cuál fue la reacción, de ese supuesto amigo? Bueno, la reacción, de este amigo, como todos los amigos, hermanos y amigos, que nos están escuchando, a través de la radio, y los que están viendo, a través de las redes sociales, la reacción, del amigo, fue cuestionar a Dios, a Dios, a Dios, está sirviendo ahora, ese Dios, el que te han hablado, que es un impotente, y por qué no, por qué no te libró, de que te dejaran, en silla de rueda, por qué no te libró, de que estuvieras preso, porque ella empezó, a cuestionar, como muchos amigos, ahora, muchos jóvenes, muchos que no conocen, de Dios, cuestionan, pero no fue Dios, el que me llevó, a esa condición, la palabra, que hemos citado, proverbio 14, 12, camino, que al hombre, le parece derecho, yo le empiezo, a cuestionar, y yo le digo, no fue Dios, no fue Dios, el que me trajo, a esto, fue Satanás, al que le anduve sirviendo, el padre, del, el padre, del Dios, de este siglo, fue el que me tiene aquí, el que me llevó, engañado, por mucho tiempo, el que me llevó, haciendo tantas, cosas tremendas, el que, el que me llevó, por la ignorancia, que lo habré entendido, ahora he entendido, le digo yo, a aquel varón, que al que vos, le estás sirviendo, el que te quiere matar, pero al que yo le sirvo, ahora me va a dar vida, y vida en abundancia, dice la palabra, en 1999, Giovanni Ventura, salta al Señor, Jesús, como su Salvador, 1999, para acá, es otra vida, la Biblia dice, que, nuevas criaturas somos, cuando venimos al Señor, como es ahora, la vida, de nuestro humano, Giovanni Ventura, después, de, pasar situaciones difíciles, situaciones, en el cual, Dios estaba, obrando en su vida, sin siquiera, usted darse cuenta, ahora, en el Señor, predicaba en un lugar, de cara sucia, Dios me cambió el nombre, Dios me cambió la vida, apartado de Dios, en el penal de Mariona, yo era un número, era un preso más, era un desgraciado más, en el Señor, llegó a las iglesias, Dios le bendiga a tu asco, Dios le bendiga a Cierro, llegó a las colonias, y los jóvenes, de las diferentes pandillas, dicen, ahí vienen los hermanitos, déjenlos pasar, que nadie les vaya a hacer nada, hemos andado por Guatemala, la semana pasada, llegué al lugar, de un hermano, muy humilde, que en mi vida pasada, no me hubiera recibido, anduimos por Honduras, donde estamos levantando, una filial muy hermosa, Dios me cambió el nombre, Dios me cambió la vida, Dios limpió mi corazón, Cristo es la respuesta, Cristo es la respuesta, para el hombre, Cristo te está llamando, joven, hermano, hermana, que estás pasando problemas, Jesús es la respuesta, Jesús tiene la respuesta, Jesús tiene el poder, Jesús me cambió el nombre, Jesús me cambió la vida, Jesús ha cambiado, completamente, todavía en la silla de ruedas, pero ya en la silla de ruedas, ya en la silla de ruedas, no es lo que para mí, era sin conocer a Jesús, para mí sin conocer a Jesús, la silla de ruedas, era una desgracia, ahora en Cristo, la silla de ruedas, es testimonio, de cómo le paga el diablo, al hombre, se casó hermano, Giovanni Ventura, cómo es, que Dios le termina cambiando su vida, cómo es que Dios termina bendiciendo su vida, después de varios años de, después del arresto domiciliar, me trasladan por espacio de, de ocho años, para el penal de Mariona, que creo, lo vamos a dejar para otra ocasión, Dios me saca del penal de Mariona, a los ocho años de estar preso, al salir de Mariona, el pasado proceso, que igual, porque es bien larguísimo, de cinco años, en el que, tremendo proceso, después de cinco años de, haber salido de la cárcel, Dios me bendice con mi esposa, mi hermana Ingrid Ventura, una mujer muy especial, muy guerrera, Dios me dijo, a través de una cegera para un día, te voy a dar, como esposa, una cegera para mi hija, Dios me ha bendecido, llevo, siete años, casado, felizmente casado, hemos pasado, esta mujer ha pasado conmigo, necesidades, increíbles, en las buenas y en las malas, como dice, ella es mi esposa, en estos momentos, mi enfermera, me está curando la pierna, después, después de un viaje en Guatemala, se me hizo una hematoma en la pierna, y se me redentó, se me hizo una herida tremenda, ella está ahí, cuando tenemos que comer, y cuando no tenemos, en esos viajes tan largos, a las naciones, a donde Dios nos está permitiendo ir, ahí va conmigo. es impresionante, parte de su testimonio, es impresionante, lo que Dios ha hecho con usted, como, esas dos armas, cuando tenían que disparar, no disparan, es un hermano de Dios, que no lo aceptan, en ninguno de los 17 penales, del Salvador, y lo mandan a arresto domiciliario, es impresionante, cuando dice, que intenta suicidarse, tres veces, lo cual no lo consigue, pero es más impresionante ahora, que usted está a cuentas con Dios, y habla, de lo que Él ha hecho en su vida, y esto, servirá tal vez a muchas personas, que hoy nos escuchan, a muchos jóvenes, que a través de esta radio, o de las redes sociales, tanto como Facebook, nos están sintonizando, hoy en este día, este testimonio, ha impactado a muchas personas, hemos tenido, muchos comentarios, muchos likes, personas que nos escuchan, desde Estados Unidos, de diferentes partes, de México, de El Salvador, y queremos decirle a usted, que está en sintonía, de esta radio, que quiere la copia, de este testimonio, del hermano Giovanni Ventura, que nos escriba, en nuestra página, de la radio, nosotros se lo haremos, llegar con gusto, hermano Giovanni Ventura, siete años, feliz de casar, tiene hijos, cuáles son sus planes, a futuro, qué es lo que usted, aspira, cuál es lo que usted desea, anhela, porque, también, tiene un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes, que oscila, entre los, 14 años, hasta como los 30 años, estos jóvenes, aguerridos, que dicen, aquí estoy, yo voy, cuál es su postura, de eso, ahora, al frente, de una iglesia, aquí en El Salvador, levantando una filial, en Honduras, al frente, de un grupo, de jóvenes, muchos de los cuales, pertenecieron, a una pandilla, a diferentes pandillas, algunos, enredados, en las drogas, por muchos años, a los que he visto, que Dios, los ha libertado, ahora, en el Señor, mi proyecto, seguir predicando, cada día, esperando, en las promesas, de Dios, esperando, en la palabra, de Dios, alcanzando, 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 a todo aquel, que podamos alcanzar, impactando, impactando, cada departamento, cada rincón, de nuestro país, de El Salvador, andamos por Centroamérica, predicando, a la palabra, Dios nos abrirá las puertas, más adelante, en Estados Unidos, estamos seguros, pronto, Dios nos abra las puertas, para México, a predicar la palabra, proyectos, en el Señor, muchos, proyectos, de día, tras día, día, tras día, alcanzar, al que podamos alcanzar, que cada colonia, que cada colonia, de nuestro país, El Salvador, no importando, las pandillas que se da, pueda conocer, a este Dios, que yo he conocido, al que como dice la palabra, cambió mi lamento, en baile, me cambió el nombre, Jesucristo, me cambió el nombre, yo era un, un delincuente más, un asesino más, del Salvador, ahora no soy, no soy uno más de esos, soy un siervo, de Dios, un hombre que está, dando testimonio, que es importante, en medio de estos tiempos, tan difíciles, marcar la diferencia, hoy no es, un número más, hoy no es, un esclavo, del enemigo, hoy es, un servidor, de Dios, con planes, a futuro, con muchas cosas, todavía, que decir, queremos, quedarnos hasta aquí, y escuchar, en la próxima, si Dios nos permite, el testimonio, de qué pasaron, esos ocho años, cómo fue que Dios, sigue cambiando, y transformando su vida, cómo es que Dios, después, de, dejarlo, sin amigos, prácticamente, que usted, consideraba, sus amigos, hoy Dios, le da, y le recompensa, con nuevos amigos, con nuevas personas, con nuevos guerreros, a la par suya, los cuales, tienen una misma visión, hoy me gozo, en el Señor, tremendamente, quisiera, que, usted pertenece, a la iglesia, pactos de Dios, quisiera, que diera, sus números, de teléfonos, su contacto, donde lo pueden organizar, vía Facebook, YouTube, WhatsApp, queremos que, que, compartir, con usted, que, nuestros hermanos, que están escuchando, dicen, yo quiero, conocer más de la vida, yo quiero ver sus videos, yo quiero ver, cómo están, Dios bendiga, a toda la radio audiencia, es un hermoso privilegio, todos aquellos, que nos quieran, contactar, a través de las redes sociales, estamos en Facebook, como evangelista, Giovanni Ventura, como Giovanni Ventura, como Ingrid Ventura, esposo Ventura, Víctor José Ventura, a través de los hermanos, de la iglesia, mi hermano, Ronald Portillo, hermano Juan Meléndez, nos puede contactar, en los números, de teléfono, 71 52 0113, nos agrega el WhatsApp, la iglesia está ubicada, iglesia cristiana, evangélica, pactos de Dios, todos los días, tenemos culto, de cinco y media, de la tarde, en adelante, estamos ubicados, en la avenida, Juan Bertis, estamos unos metros después, 20 metros después, de los semáforos, como quien va, para la plaza, de Ciudad Delgado, los que vienen, de Sollapango, usted se baja, en la parada, de voces de la 13, y va como que, agarra para la plaza, que vienen de las 5 de noviembre, los que vienen del centro, pues los dejen, frente de la iglesia, el transporte, estamos para servirle al señor, todos los días, tenemos, estamos saliendo, a predicar, a las naciones, a cada colonia, todos los días, no hay día que no salgamos, aún en este caso, que les comentaba, pues, me han dado, me han dado, sangrando la pierna, pues, se me ocasionó una herida, de la misma forma, no nos vamos a detener, estamos agradecidos, somos como aquel, samaritano, leproso, que cuando fue sanado, no podía dejar de decir, lo que el señor había hecho, eso somos nosotros, esta es la respuesta, mi hermano, mi hermana, madre que me está escuchando, joven que me está escuchando, madrecita, usted dice, para mi hijo, ya no hay oportunidad, hay, hay oportunidad, Jesús puede sacarlo, de esa cárcel, Jesús lo puede sacar, de esa pandilla, Jesús lo puede sacar, del alcohol, de la droga, que ellos que dicen, para mi matrimonio, ya no hay oportunidad, si la hay mi hermano, si la hay hermana, para esa enfermedad, no hay oportunidad, si la hay, muchos de los que están, a través de las redes sociales, me conocen, solo se los voy a dejar, así como, como introducción, para la próxima vez, yo tenía insuficiencia renal, yo tenía sida, Dios me sanó, esa es la respuesta, todo lo puede de él. Esto fue el testimonio, de nuestro hermano, Giovanni Ventura, pastor y evangelista, de Radio, de Iglesia Pactos de Dios, yo quiero agradecer, a nuestro hermano Felipe, pues el cual, fue un mediador de esto, y gracias por tenerlo acá, esperamos, no sea la primera vez, que nos acompañe, y esperamos, la finalización, de ese testimonio, el cual, que pasó, con esos ocho años, en el penal de Mariona, que pasó, con esa enfermedad, tan devastante, y terrible, como es el señor, y medecida, también, con esa insuficiencia renal, como es, que, nuestro Dios, lo sana, pero eso será, para la próxima vez, espero, Dios siga, bendiciendo, grandemente, su ministerio, Dios siga, respaldándoles, dándoles fuerza, y abriendo puertas, para seguir adelante, muchas gracias, por acompañarnos, gracias, 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 gracias,